Porque atención a esta noticia, dice, el hermano de Sánchez declara como piso un chalet de 425 metros y 5 baños en Portugal. A ver, señor Dalmau, que ayer estuvo usted, la exclusiva que dio Marcos de Quinto, que dijo que presuntamente el hermano de Sánchez tendría que declarar impuestos aquí en España y presuntamente también Hacienda lo sabe y no hace nada. Y luego también se habló de la fortuna del hermano de Sánchez, que estamos viendo que tiene unas casas de un nivel bastante grande. ¿De dónde ha sacado esa fortuna y por qué no actúa Hacienda contra él? Por lo menos investigarle a la hora de ver de dónde tiene que tributar. Porque es que estamos viendo que Hacienda nos machaca, nos tritura, pero a esta gente es mano libre. Bueno, yo ayer la exclusiva fue tremenda porque además se especificaba en los tres ámbitos. Primero, el núcleo de su actividad económica. Segundo, de dónde cobraba para establecer dónde tenía que imponer el dinero. Segundo, que estaba cobrando de Extremadura, en concreto de Badajoz, un sueldo de 50.000 euros. Y tercero, el millón o dos millones de euros, que ya vamos por dos millones de euros. Empezamos por uno, ya vamos por dos, ya veremos a ver. Criptomonedas, unos activos también de 200.000 euros, que tenía directamente en una cuenta. Y ahora lo que él denomina piso es un chalé de 400 y pico metros cuadrados. Otro en San Petersburgo. No sé qué pinta San Petersburgo. Bueno, sí, se reunía Begoña. Curiosamente en San Petersburgo también. No sé qué nexo pueda haber. Y luego una cantidad de activos. Con lo cual, la agencia tributaria tendría que haber entrado directamente. Pero, a lo que quiero ir muchísimo más importante, y yo creo que aquí la audiencia, que es muy lista, dirá. Pero este señor, que cobra 50.000 euros, ¿cómo puede tener un millón de euros en el banco? ¿De dónde sale ese millón de euros? Porque yo creo que ninguno de nosotros, ninguno, ninguno, absolutamente ninguno, tenemos un millón de euros en el banco. En efectivo, en efectivo. Y luego el hecho de estar cobrando, ah, eso sí, del Estado. Y luego de haber sido también, de alguna manera, reverenciado por su hermano para entrar en el teatro real, para no hacer nada y cobrar otro sueldo. Todo desde el ámbito y el paraguas del poder.